Va a seguir todo igual, salimos ya a buscar a alguien como para reemplazarlo, va a ser una transición, no es que renuncie, ya se fue directamente, y nosotros desde la Secretaría le vamos a dar una mano en la transición hasta que se consiga alguien. Así que no va a traer mayor problema, todavía está en función, está en función y va a haber una transición de unos meses, de cual él va a colaborar en la transición hasta que se decida quién toma el cargo. Yo hablé con él, yo creo que era agotamiento, una cuestión personal de él, y sí, tiene mucho que ver todo el agotamiento esto. Sí, fue un año bastante duro y tenemos un año por delante también. Esto es algo muy desgastante, si comenzamos en aumento de trabajo, nos agarra un momento que ya estamos cansados, piensen que esto nos cambió las costumbres totalmente, si nos cambió las costumbres a personas, a la general de la población. Imagínense gente que trabaja en salud, que tiene que acostumbrarse todo el día con barbijos, los que están frente a COVID, o sea, los de primera línea terapista con trajes, se mueren de calor, sacarse, ponerse el traje permanentemente, más allá del gasto aparte que genera todo eso, ¿no? Y no es grato después de estar con ese esfuerzo, todo salir y de golpe ver en una plaza diez tipos tomando mates, sin barbijos, es como un poco una falta de respeto, ¿no? Estamos insistiendo en eso, pedimos una colaboración de todos, y bueno, ya esto depende de la conciencia social.